quién era mariali moreno mosquera la única persona que falleció el pasado 17 de agosto durante el temblor que sacudió gran parte del territorio nacional era oriunda de venezuela tenía tan solo 26 años y estaba en el lugar de los hechos porque era la casa de su amigo al sur de bogotá específicamente en el barrio madelena luego del suceso que se viralizó en redes sociales muchas de sus amigas salieron a aclarar lo ocurrido yo quiero responder esta pregunta y que a su vez se respondan todas las preguntas similares a esta porque para mí es muy importante cambiar la percepción que muchas personas tienen de mi hermana maria paula confirmó que su amiga no se quedó en su casa sino que se quedó en la casa de un amigo este salió en la mañana y mariali le pidió quedarse porque quería seguir descansando asimismo otro habitante del apartamento quien no notó la presencia de la mujer también salió a trabajar y le colocó seguro a la puerta del lugar no quiero que vean a mariali de una manera porque ella amaba mucho la vida incluso hizo lo que hizo tomó la decisión que tomó en un intento de salvar su vida como diera lugar ella no se la a ella no la encerraron a ella no la secuestraron ni nada de esas cosas que he leído que me parten el corazón según la mejor amiga de mariali moreno muchos medios de comunicación y personas en general hicieron especulaciones erróneas sobre la víctima entregando información falsa isturis rechazó todo lo que se dijo y sostuvo que su amiga amaba la vida en el vídeo la mejor amiga de mariali moreno defendió a la persona que dejó encerrada con llave a su amiga y sostuvo que la consideraba inocente justamente porque salió del lugar pensando de que no fueran víctimas de los ladrones